Andrés, gracias por tu tiempo. Antes que nada, sacame la duda. ¿Estaba lindo o estaba feo para jugar al fútbol? Bueno, antes que nada, buenas tardías, buenas noches, ¿no? No, estaba lindo. La verdad que un día muy lindo para jugar al fútbol. El otro día fresquito, donde hay que coger, meter y bueno, creo que salió un lindo partido. Importante victoria para ustedes, para recuperarse del duro golpe que habían recibido la fecha pasada y para ser líderes, a la espera que se complete la fecha. La verdad que sí. La fecha pasada tuvimos ahí un traspié. Pero bueno, este grupo está muy fuerte. Antes se supo recuperar. En este partido era muy importante. Un durísimo rival como defensores. Así que bueno, estamos muy contentos por la victoria y ahí esperando a ver qué pasa en los otros partidos. ¿Por qué lo ganaron hoy? Porque creo que en el primer tiempo, si bien nos fuimos en desventaja, pero hicimos un partido regular. Y en el segundo tiempo creo que salimos con más intensidad. Salimos con más a la búsqueda, a llegar un poco más, a jugar, a presionar a Chivas. Y bueno, creo que los goles vinieron en el momento justo para llevarnos a la victoria. ¿Para qué está este grupo? ¿Cuál es el objetivo principal? Creo que vamos paso a paso, ¿no? Este equipo está para competir, principalmente. Se armó un muy buen plantel, tenemos un plantel de muy buenos jugadores. Y bueno, vamos a pelear hasta el final. Para cerrar la nota, ¿algún saludo, alguna mención especial? Sí, bueno, primero, obviamente para todo el grupo, esta hermosa victoria. Y bueno, también un saludo para toda mi familia, que siempre me pregunto, me mando un mensajito. Que de suerte, mi viejo, mi mamá, toda la gente de Lambato, que la verdad que siempre están atentos. Gracias, Andrés. Felicitaciones. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.